El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, entró Jesús en Jericó y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y dijo, Saqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que alejarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo se puso en pie y dijo al Señor, Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si de alguno me he aprovechado, le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó, Hoy ha sido la salvación de esta casa. Lucas es el único evangelista que nos cuenta la famosa escena de la conversión de Saqueo. Es, en verdad, el evangelista de la misericordia y del perdón. Como publicano, recaudador de impuestos, y además para la potencia ocupante, los romanos, Saqueo era despreciado y sus negocios debieron ser un tanto dudosos. Pero Jesús con elegancia se hace invitar a su casa y consigue lo que quería, lo que ha venido a hacer a este mundo. Hoy ha sido la salvación de esta casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Los demás excomulgan a Saqueo. Jesús va a comer con él. La de cosas que sucedieron en aquella comida. Si ayer Jesús devolvió la vista a un ciego, hoy devuelve la paz a una persona de vida muy complicada. ¿Cómo actuamos nosotros en casos semejantes? ¿Como Jesús que no tiene inconveniente en ir a comer a casa de Saqueo? ¿O como los fariseos que murmuraban porque ha entrado en casa de un pecador? ¿Deberíamos ser capaces de conceder un margen de confianza a todos? Como Jesús, deberíamos hacer fácil la rehabilitación de las personas que han tenido momentos difíciles, sabiendo descubrir que, por debajo de una posible mala fama, tienen muchas veces valores interesantes. Pueden ser, entre comillas, aquellos pequeños de estatura, como Saqueo. Pero en su interior, ¿quién lo diría? Hay el deseo de ver a Jesús y pueden llegar a ser auténticos hijos de Abraham. ¿Nos alegramos del acercamiento de los alejados? ¿Tenemos corazón de buen pastor que celebra la vuelta de la oveja o del hijo pródigo? ¿O nos encasillamos en la justicia como el hermano mayor o los fariseos intransigentes ante las faltas de los demás? Si Jesús, nuestro Maestro, vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido, ¿quiénes somos nosotros para desesperar al hermano? Hoy voy a comer a tu casa. Hoy ha sido la salvación de esta casa. Cada vez que celebremos la Eucaristía, que es algo más que recibir la visita del Señor, debería notarse que ha entrado la alegría en nuestra vida y que cambia nuestra actitud con los demás. Bendecido martes para todos. Bendecido martes para todos.